Sabíamos que el rival al final, bueno, con los cambios y en el juego directo donde son fuertes y donde creo que más nos hicieron daño porque cada pelotazo, cada segunda jugada eran más fuertes que nosotros y bueno, fue ahí en donde ellos tuvieron el premio, ¿no? La verdad que fue un feo sabor de Boca al final con el resultado. Ha sido una semana desafortunada hasta en el juego para nosotros, por muchas razones, por las lesiones. Esta mañana muy bien estaba con fiebre, bueno, las lesiones de Mateo, de Matías de los Santos, de la otra semana de Sebastián, y bueno, que te van permando, bueno, la sanción de jugadores como Gianetti, que en este tipo de situaciones te pueden ayudar, pero creo que hay que ver la parte buena de la cantidad de jóvenes que han jugado, que han hecho un gran partido, han jugado un aplomo, a pesar del dolor que te provoca no haber obtenido los tres puntos, porque ya hemos hecho un gran esfuerzo. Creo que hay que resaltar el esfuerzo que ha hecho el equipo general. Hola, Mauricio, buenas noches. Hola. Acá. Creo que fue uno de los mejores primeros tiempos de Vélez, en rotación, en llegada. Y dos preguntitas cortitas. Una, ¿por qué decidiste en el pensamiento sacar a Nico Garayalde? Y la segunda oportuna, mañana le van a hacer una pequeña intervención. Sí, Nico tenía una sobrecarga y también estaba molestado. Y bueno, con la cantidad de impulsiones que teníamos en un partido que era aficionado, no tenía ahora bien, ni por lesión, ni por la molestación, simplemente por eso. Bueno, si mañana Mateo va a ser operado, le faltó nombrar la lesión de Isaías Andrada, en la reserva, que también le mando un abrazo. Él no está con nosotros, pero sí lo está habido en los entrenamientos. Y también se sumó un poco, yo desde que estoy, nunca he tenido que lidiar una situación así, a pesar de haber jugado muchos encuentros. Pero bueno, es parte de la dotación de algunos jugadores. Y en este caso, bueno, como Mateo y Isaías, que van a tener y han tenido sedutía, van a decirle lo mejor, como lo ha tenido Miguel Luisuela, que es otro mal que se suma a la lista. Ojalá que este sea el piso, que de acá para adelante podamos pasar mejores informes con respecto a nuestro lesionado. Mauricio, buenas noches. Hola. Provediendo al primer tiempo, vos teniste un cambio posicional a Castro con Hanson. Te quería preguntar qué fue lo que nuncaste. Y aprovechando la respuesta, que me digas cómo está el chico. Que salió... Yo creo que el chico salió, estaba todo acalamurado por la cuestión de la tensión, que era el video previo, ¿no? Yo creo que es normal a todos los que han pasado, cuando uno le toca de golpe jugar un partido, tanta responsabilidad, hemos querido un calmarro, pero yo creo que es un poco por eso mismo la tensión nerviosa que le vieron en el encuentro. Sí, lo que yo buscaba es, bueno, darle con tu cara a Hanson por dentro un poco más de capacidad de poder girar y que él pueda correr en el espacio. El diagonal es algo que hace muy bien, como hicieron en el gol. El atacar primero para Hanson llega al segundo. Y, bueno, en su posición natural siempre ha sido un delantero que cae en los costados, no un delantero de referencia y también de extremo. Sobre todo el extremo izquierdo, que es una posición que le gusta hacerlo. Bueno, consultarte puntualmente por el caso de los juveniles. Hoy ves, dentro del once inicial había siete juveniles, de los cuales cuatro con apenas algunos minutos en primer. Y, bueno, en el caso de Perrones que debutaba, digo, ¿qué le pediste a los juveniles en la previa y cómo los viste? Bueno, que jugaran muy tranquilos, que estaba todo el equipo detrás de ellos. Estaban acá por algo, por su trabajo. Y creo que se han sacado muy buenas noches a todos. Con la predisposición, han estado sueltos, han competido. En muchos aspectos, obviamente, dentro del equipo que hemos fallado. Nos ha costado mucho cerrar espacios por delante de la defensa. Nos han entrado con cierta facilidad. Hay buenos desequilibrios, pero es algo natural. Y, aparte, es un equipo que lo hace bien, que se mueve con mucha gente por dentro. Y lo hemos tenido bastante controlado. Y en el momento, bueno, que hacemos algo, al final, bueno, en la que hemos fallado, ellos han acertado. Entonces, bueno, pero en general, estoy contento con los chicos. Es una buena noticia quiere decir que, bueno, si hemos podido, a pesar de la falta de preparación o descoordinación, con ellos, con el poco tiempo, puede ser el piso para el presente y para el futuro de Vene, con la cantidad de jóvenes que hay, de capacidad. Yo creo que es una buena noticia, a pesar de lo que nos fue el resultado de hoy. Buenas noches, Mauricio. Hola. Falta poquitito para el próximo partido. Y la verdad que el desempeño de los chicos, sobre todo en la saga central de hoy, fue muy bueno. Quería saber, evaluando también, de cara a la recuperación de los que están lesionados, ¿tu cabeza piensa mantener el once inicial que se presentó hoy? O, obviamente, el reingreso, supongo, del Autaro Gianetti al inicial. Y, bueno, ¿qué variantes tenés pensadas de acá al viernes? O si vas a evaluar cómo se desempeña cada entrenamiento de la semana. Sí, vamos a ver. Ha sido una constante desde que hemos iniciado, que es otro aspecto que no podemos respetar esos días de recuperación y de trabajo. Me faltó nunca la franco y antes, porque la lesión ha sido tantas que por ahí se me van perdiendo. Pero lo que quiero es que, bueno, que estén todos, primero nos gusta haberlo sufrido a nivel personal, obviamente, ¿no? Y a lo mejor que les puedo desear es que pronto puedan volver todos, que se puedan desempeñar. Después, que los chicos puedan tener estas posibilidades, dentro de lo malo de las lesiones, es una gran posibilidad para ellos, que se puedan mostrar, mostrar lo que es Vélez en sus inferiores. Y, bueno, siempre pensar en cuál es el mejor once posible, cómo va a dar cada partido. Va a ser un partido muy importante. Sabemos que queda mucho y creemos que cada partido vamos a dar un pasito adelante. Y eso es la ilusión que tenemos de cara al viernes. Mauricio, acá Federico Miranda, para el show de Vélez. Preguntaste si se te hace a veces difícil en la semana tratar de armar el equipo debido a que los juveniles están teniendo un buen nivel, están demostrando estar a la altura. Y, aparte de eso, se nos junta con hambre, con garra, de querer tener minutos en la primera. ¿Cómo se te plantea eso en la semana para tratar de tener un equipo estable? Y, obviamente, salir con la mejor a la cancha. Gracias.